Estas palabras duelen en el alma, pero que tienen toda la razón. Hay palabras que al oírlas te desgarran el corazón y te ponen a reflexionar, no porque su objetivo sea romperte, sino por la verdad que hay detrás de ellas que te hacen reaccionar sobre cómo es la vida en realidad. Si estás buscando filosofar un poco, quieres conocer sobre cómo es la vida o quieres pasar el tiempo, hoy en este video te hablaremos de las 19 verdades que duelen en el alma, pero que tienen toda la razón. Eso sí, antes de comenzar, primero ve por lápiz y papel, seguro querrás anotar algunas para tenerlas como mantra para cuando la vida se ponga difícil y te puedas mantener con los pies sobre la tierra. Antes de meternos a fondo en el tema de hoy, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. La vida no es justa. No todos somos privilegiados y allí es donde la vida no es justa. La belleza, el éxito, la salud, la alegría, el techo que te acobija, el dispositivo que usas para ver este video, todo eso lo tienes porque eres afortunado, pero hay muchas personas en el mundo que viven una realidad totalmente diferente. Y aunque suene mal, la vida nunca será justa. A las personas buenas le ocurren eventos malos y a las que parecen maldad pura, en apariencia llevan una vida fácil, con comodidades y hasta disfrutan. Aquí es donde viene un punto clave, aunque no exista justicia o equidad en la vida, tu deber es actuar de manera correcta, con sinceridad, sin egoísmo y tratando a todos como te gustaría que te trataran a ti. Porque al final de cada día no es que tienes lo que hace la vida tolerable o no, sino lo que decides hacer en cada momento. No puedes salvarlos a todos, pero puedes salvarte a ti al tomar decisiones que te hagan feliz y a su vez no afecten a los demás. Puedes buscar mejorar para tener una posición que te permita ayudar a tus seres queridos e incluso a los más necesitados. Y aunque la vida seguirá siendo injusta, al menos podrás cambiarle la vida a alguien y hacerla un poco más llevadera. Número 2. La vida es una competencia. Aunque nos gustaría decir que la competencia es solo contigo mismo, la realidad es otra. Siempre competirás contra otras personas para obtener lo que quieres. Ya sea en el trabajo para conseguir la posición que anhelas, en lo personal, como por ejemplo, cuando quieres comprar o arrendar un espacio para ti, hecha otras personas interesadas en el mismo inmueble, en los estudios por ser el mejor en tu promoción, e incluso en el amor para poder conquistar cada día a esa persona especial y que puedan permanecer juntos. Eso sí, no por estar en una constante competencia contra el mundo y contra ti, quiere decir que vas a usar las mismas estrategias que los demás, cometer actos ilegales o que perjudiquen a otros. La astucia, la inteligencia, la honestidad y la integridad siempre deben estar a tu lado. Número 3. El sufrimiento es parte de la vida. Solo hay que enfrentarlo para que sea corto. Si eres padre o madre o estás grande, quizá te has dado cuenta de que en la vida todos tenemos a alguien que daría lo que fuera por no hacernos sufrir. Y aunque lo intentan, el esfuerzo es en vano. Esto no es porque no lo hayan intentado lo suficiente o porque el amor no era tan grande como profesaban, sino porque el sufrimiento es parte de la vida misma. Los traumas que hayas tenido en la infancia, los abandonos, desprecios e incluso las infidelidades que hayas sufrido, todo eso afecta a tu vida aunque no siempre lo veas. Y aquí es donde viene lo importante. No hay que evitar el sufrimiento, sino reconocerlo. De esta forma, si se puede solucionar, vas a ver qué puedes hacer. Y si no, puede que pase más rápido o que necesites un poco de ayuda para sanar. ¿Cómo saber esto último? Dándole oportunidad al tiempo de que las heridas, aunque sean emocionales, sanen por sí solas. ¿Cuánto tiempo? Depende de ti. Si sientes que ha pasado suficiente tiempo y aún te duele como el día uno, aún habiendo usado herramientas que tienes a la mano como meditación, yoga y diario de la gratitud, entonces ha llegado el momento de buscar ayuda de un profesional. Esto te guiará y te dará nuevas herramientas que te ayudarán a enfrentar el sufrimiento y te harán entender que sufrir es normal, pero también lo es seguir adelante y cómo sobreponerte en cada ocasión. Número 4. Alcanzar las metas no se trata de suerte, sino de disciplina. ¿Has visto cómo los demás parecen alcanzar sus sueños con un golpe de suerte? Aunque no te negamos que pueda suceder, lo cierto es que detrás de ese logro hay mucha disciplina, constancia, planes elaborados, trabajo, esfuerzo, responsabilidad e incluso aprendizaje. No se trata de motivación, tampoco de fortuna, se trata de tener un plan, dividirlo en pequeños pasos y llevarlo a cabo sin excusas, sin prisas, pero tampoco sin pausas. Es no dejarse rendir por los obstáculos, sino buscar otra forma de conseguir la meta. Y lo más importante es recompensarse en cada paso que logras avanzar para conquistar la meta, pues eso te mantendrá motivado, siendo combustible extra para lograr el objetivo. Número 5. Todos vamos a morir, solo que no sabemos cuándo. Hay un dicho que podríamos aplicar aquí. La muerte está tan segura de que nos va a ganar, que nos da una vida de ventaja. Y es que con esta pequeña reflexión, queremos dejarte en claro que para morir, solo se necesita estar vivo. No importa la edad, el género, el estatus social, los planes que tengas, las personas a las que tienes que cuidar, y la lista continúa. Cuando ha llegado la hora de tu partida, lo único que te vas a llevar son tus recuerdos. Y justo allí es donde queremos llegar. Si te mueres mañana, ¿sientes que aprovechaste al máximo la vida? Sabemos que habrás querido hacer más, pero con lo que hiciste, dejaste una huella en tu familia, amigos y conocidos. Fuiste feliz, abrazaste, dijiste te amo, vacacionaste y disfrutaste. ¿Desfrutaste de los buenos momentos? Número 6. A veces tu mejor intento no es suficiente, y eso está bien. ¿Te ha pasado que quieres lograr una meta, pones todo tu empeño, te preparas, te esfuerzas, pero aún así fallas? Es normal que te frustres, que te enojes y hasta te deprimas. Pero que falles es también parte de la vida, ¿o cómo crees que aprenden los niños a caminar? No se levantan la primera vez y comienzan a caminar. Primero se caen muchas veces antes de dar sus primeros pasos. Y aún así, cuando ya saben caminar, es normal que también se caigan. Pero así como ellos, tienes que levantarte de cada caída aprendiendo la lección. Cada derrota debe ser un momento de análisis y reflexión para ti, para enriquecer tu espíritu, tu carácter y la forma de abordar las próximas experiencias de la vida. Número 7. Dinero atrae dinero. Mientras más inversiones hagas, más posibilidades tienes de ganar más dinero. Puede que si tienes poco o vives con un presupuesto limitado, lo que pienses sea en ahorrar o en el famoso fondo de emergencia. Y aunque está bien tener un fondo en caso de cualquier eventualidad, los economistas nos dicen que el dinero debe rotar. ¿Qué quiere decir esto? Que debes invertir en pequeños activos que vayan generando más ganancias. Trata en lo posible de buscar ayuda con un profesional que te explique en cuáles inversiones existen menos riesgo, aunque la ganancia sea menor, mientras logras generar un capital mayor que te permita tomar mayores riesgos. Obviamente, esto no quiere decir que con esta fórmula te vas a convertir en rico de la noche a la mañana. Esto es un proceso que debes seguir, calcular, estudiar y estar informado para conseguir el éxito. Número 8. No puedes obligar a nadie a que te ame. El amor nace, no se hace, no se obliga, no se compra. Si te has enamorado de alguien que no te ama, no podrás hacer nada para que el amor nazca entre ustedes. Ni que llenes de regalos a esa persona, le ofrezcas todo el dinero del mundo o le des lo que te pide. En este caso, lo que te queda es sufrir el desamor pensando que la vida sigue y que en un futuro podrías encontrar a alguien que sí corresponda a tu amor. Número 9. Le debes todo a la vida, pero ella no te debe nada. La vida te ha brindado muchas bendiciones y experiencias, pero no hay garantías de que siempre te vaya a ir bien o de que obtengas todo lo que deseas. Por lo tanto, debes ser agradecido por lo que tienes y trabajar duro para lograr tus metas y sueños, sin esperar que la vida te las entregue en bandeja de plata. Adicional a eso, debes aprender sobre el desapego, pues así como la vida te lo dio, también te lo puede quitar en un segundo. Todo es pasajero y si lo tienes, disfrútalo. Si no lo tienes, no te enfoques en la queja, sino en conseguir las herramientas para obtener lo que quieres. Número 10. No tienes control de casi nada. Lo único que puedes controlar es la forma en la que reaccionas ante las situaciones que se te presentan en la vida. Y es que pase lo que pase, debes seguir viviendo y haciendo lo mejor que puedes con los eventos que tocan a tu puerta. Soltar y fluir suena fácil, sabemos que no lo es, pero es lo mejor que puedes practicar para llevar una vida placentera y con más alegrías que tristezas y amarguras. Vive un día a la vez. Si hoy no funcionó, vuélvelo a intentar mañana y al día siguiente y al siguiente hasta que lo logres. El cambio vendrá, lo quieras o no. De ti depende cómo sobrellevarlo, si te aferras y sufres o si fluyes y disfrutas. Número 11. A veces tú eres el problema. Te ha pasado que sientes que eres tú contra el mundo. Puede que sea una sensación temporal, pero si es un sentimiento constante, quizás es momento de reflexionar qué es lo que está pasando. Si es que cada vez que sientas que todos te dan la espalda, debes sentarte a analizar y pensar con la cabeza fría el porqué de ese cambio. En muchos casos se debe a que tú estás teniendo una actitud equivocada, pero nadie se atreve a decírtelo y depende de ti mismo darte cuenta y enmendar. Aquí es cuando entra lo difícil, pues toca asumir que uno está cometiendo errores, que es uno el del problema y que uno es quien tiene que esforzarse por cambiar la situación, si es que así lo quiere. Número 12. El dinero ayuda, pero no da la felicidad. En el mundo hay personas que tienen todo y no son felices. También existen quienes no tienen nada y encuentran alegría incluso en los momentos más cotidianos. Puede que sea difícil de creerlo así, pero te podemos poner un ejemplo sencillo. Gente en un restaurante que se enoja porque no es el platillo que pidieron. Contra personas que agradecen cuando les regalan un pedazo de pan, aunque este solo tenga algún untable. Allí es cuando te das cuenta de que la riqueza material no da la felicidad, pero sí te ayuda a tener una vida más satisfactoria, pues tener dinero te permite resolver y tener el control de las situaciones. Esto te alivia el estrés que pueda ocasionar el evento. En pocas palabras, hay que disfrutar y ser agradecido por todo lo que se tiene. No se debe pensar en lo que falta, sino en la forma de trabajar para conseguir lo que deseas. Número 13. No eres único como piensas. Quizás seas un fan del anime, que te gusta la música punk, o que tengas otras peculiaridades que pienses que te hagan uno en un millón. Sin embargo, el problema es que hay 8 mil millones de humanos en el planeta. Esto quiere decir que habrá más como tú, aunque no los conozcas y aunque no vivan cerca de ti. Número 14. Todo lo que logres no importará cuando mueras. Ni el dinero, ni los inmuebles, ni los bienes, ni el éxito, ni los logros que hayas conseguido a lo largo de tu vida, te los podrás llevar. A este mundo todos entramos con las manos vacías, y así mismo nos vamos. ¿Qué te llevas al morir? Tus vivencias, las satisfacciones que obtuviste, lo que disfrutaste, tus recuerdos y tus emociones. Número 15. Nada es totalmente bueno o malo. Tu pensamiento y tu punto de vista son los jueces en la vida, que dictan el criterio de cuando algo es bueno o es malo. De allí parte esta frase, un evento puede ser muy muy bueno o muy muy malo, dependiendo de cómo lo veas. Y es que en la vida todo tiene una causa y efecto, que puede ser un tanto negativo como positivo, dependiendo de muchos factores. Por ejemplo, que te despidan puede ser malo en el momento, pero al buscar otras ofertas laborales, comienzas en un nuevo empleo que te gusta más, te tratan mejor, tienes más oportunidades y estás mejor remunerada. Aquí podemos ver que no fue totalmente malo que te despidieran, porque te abrió la oportunidad de conseguir algo mejor. También puede darse el caso de que el acontecimiento no venga precedido por algo mejor, sino que solo te deja un aprendizaje. De ti dependerás si tomar el aprendizaje o esperar a que la vida te repita la lección en otro momento hasta que aprendas. Número 16. No le gustarás a todos, ni todos te gustarán. No importa tu éxito, tu posición económica y social, tu físico, tu carácter, tu personalidad y tu forma de ser, siempre habrá alguien a quien no le caigas bien. Y no se trata de que tengas algo malo, sino que así es el mundo. Quizá lo mismo te pase a ti, y no quiere decir que esa otra persona tenga algo realmente malo, solo que no tienen la misma vibra, y eso es completamente normal. En este caso, solo ten presente que no debes esforzarte, ni cambiar por caerles bien a los demás. Con que seas tú y estés feliz, está bien. Número 17. Empezarás donde comenzaste. Al nacer no traes bienes, ropa ni fortuna. Con el paso del tiempo vas adquiriendo objetos, que los tomas como trofeos para demostrar tu éxito. Pero al morir, te vuelves a ir exactamente como viniste, sin fortuna y sin bienes materiales. Y esto te lo decimos porque nada de eso te lo puedes llevar contigo, ya sea al estar bajo tierra o cuando te creman. Por eso en esta vida es importante trabajar el desapego, para que no te vuelvas un esclavo de lo material, y te olvides de que lo importante son los recuerdos y las personas a las que amas. Número 18. La mayoría te va a juzgar por tu apariencia, no por tus acciones o intenciones. Para ser sinceros, tu apariencia define cómo te ve el mundo, y no nos referimos solo a la parte física, sino al trato que te mereces, pues lo que vistes y cómo te arreglas es un reflejo de quién eres. Y esto se ha demostrado con estudios sociales donde todos han llegado a la conclusión de que la confiabilidad, la simpatía y la competencia se definen en los primeros 10 segundos de ver a una persona por primera vez. Es posible que si usas ropa harapienta, sucia, rota, desaliñada o manchada, las personas crean que eres irresponsable, poco fiable, sin poder adquisitivo y con malas intenciones. Los atuendos de colores oscuros denotan seriedad y en algunos casos, dependiendo de la prenda, profesionalismo. Los colores brillantes demuestran una personalidad extrovertida y alegre que en algunas ocasiones puede caer en lo vulgar. Número 19. Tus traumas emocionales te van a pesar hasta que los trabajes y sanes, aunque nunca se olvidan. Por último, queremos dejar en claro que ignorar el trauma emocional no hace que este desaparezca. Enfrentar y trabajar los problemas emocionales y hasta mentales puede ser aterrador y difícil, pero es la única forma en la que uno puede liberarse de ese peso extra que, aunque es invisible, puede frenar que alcances tu vida soñada. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus mejores amigas para que también conozcan las 19 verdades que duelen en el alma, pero que tienen toda la razón. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor con métodos.